Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal O2Como. En esta oportunidad te estaremos explicando cómo agregar un nuevo administrador a mi página de Facebook. Pero antes de comenzar, queremos invitarte a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Facebook es una de las redes sociales con alta presencia y alcance en el mundo moderno. Su importancia en la publicidad y mercadeo aumenta el conocimiento de nuevos emprendimientos que buscan potenciar sus ventas cada día. A continuación te enseñaremos lo necesario para que puedas configurar el servicio FanPay de forma sencilla. Es por ello que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este video. En este proceso necesitas actualizar la app de Facebook a la última versión. Las nuevas ofrecen un servicio FanPay completo. Ten presente que los avances deben acompañarse en información. Por eso te escribimos cada rol para que conozca su importancia a nivel profesional. El primero. El editor cumple con el objetivo estético de la página y tiene entrada a los ajustes básicos. Solo queda excluido el acceso a los cambios del administrador. Pero la edición de diversas publicaciones está a su alcance. El administrador. Los administradores se encargan de manejar la configuración general de toda página. Puedes asignar o eliminar roles en cualquier momento y dar una respuesta oportuna a preguntas administrativas. Ya que el alcance de tu servicio debe estar dirigido a un determinado público. El moderador es un puesto de control comunicativo. Porque puede supervisar el comportamiento de la comunidad del afiliado. Si quieres saber quién ve tu perfil de Facebook, contrata a un moderador para aumentar la confianza en tus visitantes. El anunciante está diseñado para el acceso a las estadísticas y movimientos comerciales de marketing. Podrás ingresar a la creación de publicaciones y promociones de campañas publicitarias. Ahora bien, ¿Cómo puedes ver los roles de tu página en Facebook? Bueno, accede a tu usuario y puedes ingresar desde tu app móvil. Si aún no la tienes, te recomendamos descargar Facebook Online para Android. Ve a la opción Business Manager e ingresa a tu perfil comercial. Escoge más herramientas. Da clic sobre configuración del negocio. En el apartado de cuentas, elige páginas. Selecciona la que deseas relacionar y pinche persona. Desliza hasta el final de la pantalla y busca la opción Administrador de Página. Sabrás que eres administrador porque ésta deberá estar activa. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Pero recuerda que si quieres una información más detallada, el enlace de este artículo lo podrás encontrar en la parte inferior. Ahora bien, si te gustó nuestro contenido, comenta y apóyanos con un like. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!